tenemos un gran sumo sacerdote que penetró los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión nuestra confesión tenemos un grande y eterno sumo sacerdote damos gracias a Dios Él nos confiesa en frente de Dios y nos protege y nos justifica a través de su sangre vamos a confesar su nombre vamos a confesar su sangre porque vencemos al diablo a través de la sangre del Cordero y a través de la palabra de nuestro testimonio la palabra de nuestra confesión y tenemos victorias sobre el diablo a través de Jesucristo te damos gracias Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!